Estamos listos, amor secreto muchachos, bienvenidos a una aventura brutal, un video que les estamos en unos que les va a encantar Muchachos, mamacitas, damas y caballeros en todos los países, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela Lo nuestro no es secreto, es una historia de amor Yo me siento enamorado, de tus ojos, de tus labios, de tus manos Yo me siento enamorado, yo me siento muy adicto A tu cuello, a tu ombligo, a tus caderas, mis manos se derriten en ella Ay, tú me gusta tanto que por ti yo firmaría un contrato Pa' bailar contigo siempre un bayonet, tú sabes que yo a ti no te quiero pa' un rato Lo nuestro no es secreto, es una historia de amor Hermosa fantasía, mágica y ilusión Lo nuestro no es secreto, es una historia de amor Hermosa fantasía, mágica y ilusión Escucha lo que digo, nunca te voy a irme conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ahí está Cupido, que está de testigo Que yo quiero darme un trago en tu ombligo Ey, muchachos, pasabordistas, estamos acá en el rodaje de Amor Secreto Un video muy bonito, un video hecho con el corazón Gracias a toda la gente que ha hecho este video posible para que lo digan Por ti yo firmaría un contrato Pa' bailar contigo siempre un bayonet, tú sabes que yo a ti no te quiero pa' un rato Lo nuestro no es secreto, es una historia de amor Hermosa fantasía, mágica y ilusión Ey, muchachos, hemos terminado Amor Secreto para todas las pasabordistas Un regalo muy especial Esperemos que lo disfruten mucho, que lo compartan mucho Que se me gozan, que la bailen, que la pasen mental Así que esto es amor secreto para ustedes, terminamos ¡Pum!